Música 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 Señoras y señores, con el encajonamiento de la banda instrumental, se da comienzo a la parada militar año 2013 en la comuna de Pelarco. Música A los acordes del himno de la tercera división de montaña del ejército, a su oficial Manuel Torres Muñoz. Música 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 educativa del liceo. La banda de guerra de este centro educativo nace la vida estudiantil en la década del 90 como una necesidad de abrir espacios recreativos y culturales a sus alumnos. En la actualidad es dirigida por el monitor de banda señor Jorge Piña. Está compuesta por alumnos del liceo y la escuela Santa Rita sumando la cantidad de 30 integrantes aproximadamente quienes tienen la misión en cada aniversario de nuestra patria de disfrutar los zonas marciales a través de los instrumentos de diente y percusión para que defilen gallardamente sus profesores y alumnos. Para el liceo de Pelarco, la escuela Santa Rita y la comunidad pelarquina es un orgullo contar con una banda de guerra de estas características. Da inicio al perfil del liceo de Pelarco, su porte está en marcha con una perspectiva fiesta dividido por el grupo de profesores y disciplinarios de crecimiento y tras ello hace su presentación el grupo de estado que se incorpora por la segunda vez a Luis C. de G. El liceo de Pelarco, el liceo de Pelarco, su directora de la señora Sandra Covarrubias Contarco, El liceo de Pelarco comienza su funcionamiento en el año 1987 con un curso de educación medio humanístico-científica con una matrícula de 50 alumnos, con el apático unir con el alumno de la comunidad pelarquina de dar continuidad de estudios y de esfuerzo y estudios académicos a sus niños y jóvenes. Hubo de transcurrir más de una década para que en el año 2000 del 1898 se iniciara la educación técnico-profesional con dos especialidades, secretariado y productos de la madera. Y hoy en día, en respondiendo a los nuevos desafíos se implementará la especialidad de técnico en electricidad enfocada a la instalación y mantención de tipos con energía probables, no con pensionarios, las que otorgan a nuestros alumnos la competencia necesaria para insertarse en el mundo laboral como técnicos de nivel medio, en forma exigida, contribuyendo de este modo al desarrollo y progreso en la región del Mauro. El grupo de guía de estado culmado en el liceo de Pelarco se fundó el 29 de octubre del año 2011 como una ciudad destinada a los niños y niñas a nuestros liceos. Intenta, dentro del cambio de mejoramiento educativo del establecimiento, siendo este grupo pionero en la comuna de Pelarco pues no había existido un grupo de estas características en esta comunidad. Establecimiento a los puestos abiertos de la comuna que no pudieron considerar estudios en la jornada de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada para comprobar su educación formal de esta forma contribuida al desarrollo de la comunidad toda exigiendo el proyecto de la jornada a la educación básica. El grupo tiene una población de 138 alumnos y cuenta con una educación docente, 34 profesores y 3 directivos de un equipo multidisciplinario que necesita los proyectos de integración escolar fíos. El grupo tiene como visión apoyar a los alumnos con necesidades que viva la fecha 57 años de vida. Está ubicada a 15 kilómetros de la capital nacional de Talca y a 14 kilómetros de la capital nacional de Talca y a 14 kilómetros de la capital nacional de Talca con educación pre-básica, pre-quimper y kinder y educación básica completa del primer octavo año básico. Su director es el señor Hernán Ciudad Inocresa y su vocación docente es de 4 educadores diferenciales, 12 educadores de pármulos, 9 recetas de aula, una inspectora y 6 asistentes de la educación. Estamos un inspector de la batalla a un postado del colegio de Valgo Rivas. El próximo responde a una de las modalidades alternativas de atención de la publicidad. A continuación, defina la escuela Pablo Correa Mont. Esta escuela comenzó a funcionar en el año 1949 en una persona de propiedad de don Pablo Correa Mont. Junto del mismo señor, con el cuello solo ubicado en el sur de la actual cruce del camino del arco asillero. de una matrícula de 90 alumnos siendo su primer director, el señor Víctor Rocío Carrión Parado. En esa época, la nominación de la escuela de 2009 de Guadalajara, el partido de la educación de Mario de los niños a su clase. en el año 1977, su actual directora y profesora es la docente la señora Patricia Alexandra Pascal Muñoz. Escuela del Manzano, la escuela de Manzano, que va en el año 1971 como anexa de escuela de Pelarjo. Su primera denominación fue Escuela del Triunfo. En el año 1978 recibe la autonomía pasando a llamar Escuela F724 de Manzano, hoy día se llama Escuela del Manzano. A continuación, desfila el colegio Antávez. El colegio comienza a funcionar en marzo del 2005 con la clara intención de beneficiar a alumnos de tantos recursos y de una zona rural de la séptima región. Inicialmente, trabajó con alumnos y alumnos de educación partidaria con y sin alteraciones del lenguaje. En la medida que los niños crecían, también fue creciendo el desfilecimiento contando actualmente además de la educación básica. Nuestra matrícula de 196 estudiantes nos confirma como una real alternativa en la educación comunal. de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela San Sebastián. La escuela básica particular San Sebastián andaba por el señor Peter Bancher y la señora Silvia Leclerier está ubicada en la comuna de Pelarto en el sector de Santa Margarita sin número cruza el manzano a 24 kilómetros al noreste de la ciudad de Tauca. Abre sus puertas el 20 de marzo de 1981 con la promoción del decreto de su pleno número 2.192 del 7 de julio. A continuación brinde honores a la patria el cuerpo de bomberos de nuestra comuna de Pelarto juntada por un grupo de pobres y misioneros el 24 de junio de 1984 actualmente con perenta volviendo el conquista y su destino se incluyó por Pablo Berlugo Pérez superintendente Pablo Monáñez vice superintendente José Berlaga Morales primer comandante Pablo Parrarré Rocco segundo comandante en la actualidad con los enseñados de combate de incendio y un tato integral su campo de acción abarca toda la comuna de Pelarto y apoyo de cuerpos vecinos rescatados costumbres y tradiciones de nuestro pueblo tales como la trilla la fiesta de la virgen del carmen y se participa en las ferias costumbristas de nuestra comuna de Pelarto este grupo está concuerto por 37 socios donde cuenta con damas varones y niños de nuestra tierra de nuestro Pelarto el grupo de amigos conservando tradiciones rinde honores a la patria corto el aplauso para los amigos de grupos conservando tradiciones que se hacen presentes en este desfile de honor a la patria a la patria de la patria Los hombres de nuestros campos no han querido estar ausentes en el día de hoy los asignos de los chiles de Guasos de la Comuna de Pilarco nos acompañan para celebrar un nuevo cumpleaños de nuestra patria Brinden un sentido homenaje a la patria, ponchos y banderas al viento la alegría de nuestros pueblos se une a la marcialidad de nuestros soldados para celebrar un aniversario más de nuestra independencia nacional Los hombres, mujeres y niños de nuestro campo lucen sus apuntos para presentarse ante las autoridades de la región y de esta querida Comuna de Pilarco Coloridas manchas que engalanan nuestras calles La presencia del hombre del campo montados en sus torceles invita a sentirnos más chilenos cada día ¡Aplausos! ¡Aplausos! El 25 presidente y representante legal es Ricardo Arce Parada y la asamblea le componen 72 socios activos. El Club de Carreras a la Chilena de Buencocho Norte fue fundado el 25 de febrero del 2013. El representante legal o presidente es Ricardo Arce Parada y el Club de Carreras compone 25 socios activos donde cada domingo en su cancha de carrera a la Chilena de Buencocho Norte reciben entre 500 a 1.000 personas de diferentes comunas. El Club de Carreras a la Chilena de Buencocho Norte y el Club de Carreras a la Chilena de Buencocho Norte Desfila la segunda sección de formación al ministro y al presidente primero en ambición. Gracias por ver el video.